El castillo de Morataya sufrió grandes transformaciones tras la conquista castellana de 1243 y su posterior cesión a la Orden de Santiago. A mediados del siglo XV ya había alcanzado la fisonomía que ha llegado hasta nosotros. En esta época se transformó en un castillo feudal. CC por Antarctica Films Argentina 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 El castillo de Morataya sufrió profundas transformaciones tras la conquista castellana de Segura de la Sierra y sucesión a la Orden de Santiago. Pero fue a mediados del siglo XV cuando alcanzó la fisonomía de un castillo feudal, aspecto que ha llegado hasta nuestros días. En una fortaleza feudal las estancias se disponen a dos alturas. En las plantas superiores vive la familia del comendador. Son las estancias nobles, aisladas de las habitaciones de servicio, que se sitúan en la planta baja. Nos encontramos en el patio de armas del fuerte. La función de este espacio a cielo abierto es facilitar la iluminación y ventilación de las estancias que se distribuyan alrededor y favorecer el tránsito a través de ellas. Un soldado, con las insignias de la Orden Santiago, vigila el acceso a la Torre del Homenaje, una soberbia construcción de planta cuadrada de unos veinte metros de altura y nueve de lado, construida de mampostería con esquinas de sillar. Era este el último reducto defensivo de la fortaleza. La Torre Mayor, o Torre del Homenaje, fue diseñada con unas dependencias que la convertían en un elemento autosuficiente, capaz de resistir un largo asedio. Es decir, un castillo dentro de otro castillo, característica habitual en las fortificaciones feudales hispanas y europeas. En el interior, las aspillerías, los aljibes y las estancias para almacenar víveres, permitían resistir prolongados asedios. Esta impresionante torre simboliza el poder de la Orden sobre sus pasallos, los campesinos y artesanos, que habitan en el interior de la villa. Volvamos al patio de armas. En frente encontramos las caballerizas, donde permanecen estabulados los caballos que participan, junto con sus nobles jinetes, en la defensa del territorio frente a los ejércitos musulmanes de Granada. En el flanco norte, encontramos un pórtico de esbeltas columnas, que precede a algunas dependencias de servicio, cocinas y graneros, donde se almacenan y transforman algunos productos agrícolas y ganaderos, que la Orden recibe de sus vasallos, como pago de los tributos. Ingresamos ahora en el Jaraiz, una pequeña estancia iluminada por dos ventanas, donde el personal de servicio del castillo realiza las labores que le son propias. En este caso se trata de un pisador, que pacientemente realiza la primera labor de transformación de la uva para obtener el mosto. Descendemos a continuación a una estancia subterránea, una de las bodegas del castillo. En la penumbra se adivinan grandes tinajas, donde lentamente se realiza la fermentación del mosto de la uva. Al fondo, podemos observar la presencia de una prensa de viga, artilugio compuesto por un gran madero horizontal, con un contrapeso en uno de sus extremos, y un husillo para presionar los capachos de esparto, que contenían la pasta de uva, a partir de los cuales se obtenía el mosto que se recogía en toneles y tinajas. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos en la Torre Mayor del Castillo Feudal de Morataya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un video. Es un video. Es un video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.